Dime más Mi hijo se siente como pez en el agua en su nuevo trabajo ¿Así? ¿Y qué hace? Nada Suban las velas Y los de abajo se quedaron a oscuras ¿Por qué son tan malos los matemáticos haciendo chistes? Porque les falta el factor sorpresa Profe, ¿me castigaría por algo que no he hecho? No, Jaimito, por supuesto que no Qué bien, porque no he hecho los deberes ¿Cuál es el santo de las frutas? Sandía ¿Qué le dice un gusano a otro? ¿Damos una vuelta a la manzana? ¿Qué guada Darth Vader en el congelador? Helado oscuro ¿Cómo se llama el primo vegetariano de Brudley? Brócoli ¿Cómo se llama el pez que se tira desde un quinto piso? El A-A-A-Tun Van en un barco, un inglés y un español Y se cae el inglés al agua y dice Help, help Y dice el español Hel no tengo, pero si quieres champú ¿Sabes si una cabra puede saltar más alto que una casa? Pues claro, las casas no pueden saltar ¿Qué le dijo una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? Dime más Camarero, carero, ¿tiene ancas de rana? Sí, pues pega un salto y ponme una caña ¿Qué le dice una uva verde a otra morada? Respira ¿Cuál es el colmo de un cocinero? Que se le vaya la olla ¿Qué le dice un cepillo de dientes a un rollo de papel higiénico? Vaya trabajo que tengo Y el papel higiénico le contesta Pues no te quejes que yo tengo uno peor He perdido a mi perro ¿Por qué no pones carteles por el vecindario? Pero si mi perro no sabe leer Hubo una vez una carrera de colores Y el último en llegar fue el de morado ¿Por qué no puede aplaudir un tiranosaurio? Porque está extinto ¿Qué le dijo el 1 al 10? Yo soy sincero ¿Qué pesa más? ¿Un bebé de 3 kilos o una cigüeña de 3 kilos? Pues la cigüeña ha dado que pesa 3 kilos y pico Se abre el telón y aparece Paca planchando Se cierra Se cierra Se vuelve a abrir y aparece Paca electrocutada ¿Cómo se titula la película? El amperio contra Paca ¿Cuál es el aperitivo preferido de un ordenador? Microchips ¿Sabes la historia de las dos antenas que se casaron? La ceremonia fue muy aburrida pero la recepción fue genial ¿Más de qué? Dime qué es exactamente lo que quieres Un chiste Marchando Discutir con un DJ es imposible Siempre están cambiando de tema Siempre están cambiando de tema Entonces Un chiste